A los amigos, Víctor y Luis Quiroga, que aguante Leodán Si no es Cristina, tú eres mi sueño, eres mi canto, bella mujer Veo tu cuerpo tan de hermosura, me vuelvo loco, no sé qué hacer Y te canto con la pasión, para brindarte yo mi querer Y si me quieres yo te lo juro, toda mi vida feliz seré Veo tu cuerpo tan de hermosura, veo tus pelos rayos de sol Quiero ser dueño de tu cariño, para brindarte todo mi amor He cometido amor eterno, y me dijiste que es realidad Si no es Cristina, yo te lo juro, hasta la muerte te voy a amar Para Rulo Juárez, y toda su familia, con sentimiento Si no es Cristina, tú eres mi sueño, eres mi canto, bella mujer Veo tu cuerpo tan de hermosura, me vuelvo loco, no sé qué hacer Y te canto con la pasión, para brindarte yo mi querer Y si me quieres yo te lo juro, toda mi vida feliz seré Veo tu cuerpo tan de hermosura, veo tus pelos rayos de sol Quiero ser dueño de tu cariño, para brindarte todo mi amor He cometido amor eterno, y me dijiste que es realidad Si no es Cristina, yo te lo juro, hasta la muerte te voy a amar Para el Puli Gómez, y toda la gente de San Pedro Veo tu cuerpo tan de hermosura, veo tus pelos rayos de sol Quiero ser dueño de tu cariño, para brindarte todo mi amor He cometido amor eterno, y me dijiste que es realidad Si no es Cristina, yo te lo juro, hasta la muerte te voy a amar Si no es Cristina, yo te lo juro, hasta la muerte te voy a amar Si no es Cristina, yo te lo juro, hasta la muerte te voy a amar No, 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 no Gracias.